¿Saben? Estaba pensando que si Tink estuviera aquí, de seguro no habría tanto silencio. Eso te lo porcé. ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Ya sé! Díganme quién soy. ¡Es el tono exacto! Tink es una artesana muy impetuosa, ¿eh? Eso sin duda. La verdad, todavía no puedo creer que la capturara. Sí, no es común que sorprendan a Tink estando distraída. Me pregunto qué le pasó. Bueno, ya pronto lo sabremos. Sí, con cada paso que damos, estamos más cerca y más cerca de Tinkerbell. Ella nos dirá lo que pasó. Oigan, algo pasó que no les dije. ¡Atraparon a Tinkerbell por culpa mía! Cerré la puerta de la casa porque quería darle una lección. Traté de sacarla, pero la puerta se atascó. Lo intenté, pero no lo logré. Y ahora la puse a ella y a todos ustedes en riesgo. De verdad, lo lamento tanto. Ay, cariño, no es tu culpa. Tink no necesita ayuda para meterse en problemas, si lo sabes. No quiero pensar qué habría pasado sin tu presencia, Vidya. No sé qué decir. ¿Qué te parece? ¿Con fe? ¿No hay nada? ¿Qué? Que no pueda un nada. Que no pueda un nada. ¿Puedes subir, Clanky? Ya casi. Solo un poquito más. Ya está. ¿Alcanza a saber algo? No. Es que me estorba una construcción. ¿Construcción? ¿Una casa? ¡Una casa! Aquí es, Clanky. La encontramos. ¿Qué encontramos? La casa. La... Oh, perdón. Ya no siento las piernas. La casa. La casa. La casa. La casa. La casa. La casa. Gracias.